En este episodio Clark Kent pierde sus poderes, nuevamente. Seguramente te resulta familiar este personaje, pues ya lo habíamos visto en el final de la tercera temporada. En los comentarios del DVD, se reveló que John Glover actuaría fuera de escena para que de esta forma Tom Welling pudiera imitar sus manerismos. Tom Welling ha declarado en múltiples ocasiones que este es su capítulo favorito de Smallville, ya que para él representó un gran reto en su carrera actoral. Los detalles en esta escena suceden tan rápido que no nos percatamos de estas pequeñas cosas, ¿cierto? Tom Welling tuvo que estar presente durante la grabación de esta escena, ya que era probable que se necesitara su presencia para grabar escenas que no estaban en el guión. Y bueno, creo que todos coincidimos con Tom. Este es un gran episodio digno de ver una y otra vez. ¿A ti qué te pareció?